Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina, o Katy como todos me conocen, y hoy quiero compartir con ustedes esta bonita idea para Navidad. Es un suéter decorado súper bonito, personalizado, y te aseguro que nadie tendrá uno igual al tuyo. Para esto usé este suéter sencillo que conseguí por un precio muy económico en una tienda local. Para decorarlo voy a utilizar este delantal que encontré en la sección de mascotas de la tienda de dólar y medio. También usaré hilo y aguja, unos pompones que conseguí en la misma tienda y unas tijeras. Podrías utilizar silicona si eres un poco perezoso para coser, pero yo preferí coserlo para que me dure más. Empiezo acomodando el pequeño delantal de la manera que más bonita se vea, para luego coserlo al suéter. Esto es un trabajo muy laborioso, pero te aseguro que vas a tener un resultado espectacular. Así que no te des por vencido. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo lo había cosido casi todo, pensé que tal vez podría rellenarlo un poco con algodón o guata, como para darle un poco de volumen y que se viera como la barriguita de Papá Noel. Pero después decidí quitárselo ya que aquí hace mucho calor y el material que estaba en la mitad hacía que mi nena sudara mucho. Ahora voy a empezar a coser los pequeños pompones. Esto lo haré al azar, de la manera que mejor me parezca. Voy poniendo uno, voy poniendo otro y estos pompositos son diferentes porque yo compré blancos ambos, pero uno tiene unos pequeños hilitos brillantes como tornasol y los otros no. Entonces pues la manera es colocarlo de una manera que se vea bonito y que se vea como si fuera nieve. Como te digo, puedes asegurarlo con silicona líquida o silicona caliente, pero créeme que te va a durar más si lo coces. Y listo, así quedó este suéter personalizado que usó una de mis niñas para la fiesta navideña del colegio. A ella le encantó y las personas le preguntaban que dónde lo había conseguido, pues porque no era el típico suéter navideño de la tienda que todos tenían. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, siempre les digo que me dejen todo eso en la parte de los comentarios y en cuanto yo pueda les estaré contestando. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido desándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo lo sigo esperando aquí, en Belleza by Cathy. Chao.